Perú es el país en Latinoamérica que tiene una mayor arquitectura alrededor de los derechos de la mujer. Nos vamos ahora a enlazar telefónicamente con Marisol Castañeda, ella es presidenta de Calandria, que ha hecho un estudio sobre las percepciones de la desigualdad entre hombres y mujeres. Muy buenos días, Marisol. Buenos días, señor Lucar, y muchísimas gracias por poder llegar a la audiencia exitosa, a los hombres y mujeres que nos están escuchando, a las mujeres especialmente felicitarlas, agradecerlas, como usted bien menciona, en el Día de la Mujer. Ahora, ¿cuál es? Es decir, tenemos, es cierto que ha habido, digamos, cambios significativos, tenemos Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Tenemos una atención mayor al tema, pero la pregunta que uno se hace es cuánto han cambiado realmente las realidades, ¿no? Sí. Lo que usted dice es, yo podría decir que el Perú es el país en Latinoamérica que tiene una mayor arquitectura alrededor de los derechos de las mujeres. Cuando hablemos de arquitectura es legislaciones, mecanismos, decretos, leyes, instancias, comisiones, ¿no? Pero, precisamente, una de las preguntas del sondeo de opinión que hemos realizado es ¿qué tanto ha avanzado la mujer en los derechos en estos últimos años? Y es interesante que los hombres, el 42% de los hombres, dice que sí, que la situación de las mujeres en estos años ha mejorado o sigue igual. Sin embargo, el 47% de las mujeres dice que ha empeorado. Diferencia sustancial. Es una percepción absolutamente no distinta, opuesta sobre lo mismo, ¿no? Es una percepción absolutamente opuesta. Y entonces, claro, uno se pregunta por qué, ¿no? Esta percepción de las mujeres. Bueno, porque las barreras, las inequidades se viven, ¿no? Entonces, si no nos vamos a los datos del INEI o de Centrum Católica, por ejemplo, nos dicen en el campo del empleo, aquella población que no tiene empleo, ¿no? Sin ingresos. El 30% son mujeres, el 12% son varones. Primera brecha. En el campo de la educación, si bien el analfabetismo se ha reducido, la población analfabeta, el 3% son varones, el 15% son mujeres. Vámonos a salud. Enfermedades crónicas. El 44% son mujeres, el 35% son varones, ¿no? Participación política, creo que es el más dramático. Claro. Tenemos en el país más de 1.800 municipalidades. ¿Cuántas son alcaldesas? 100. ¿Cuántos son alcaldes? 1.771. Bueno, estas son las brechas que viven día a día las mujeres en los diversos campos y que hacen, pues, que cuando se les pregunte, ¿hemos avanzado, hemos retrocedido, estamos igual? Estamos mal. Y es importante. Claro, porque esa es la crudeza, ¿no? Yo he revisado en diferentes temas. Por ejemplo, estaba chequeando ahora el informe de donde es de la República, que es bien interesante, porque son datos que uno normalmente no considera. El acceso al crédito. ¿Cuántas mujeres son titulares de un crédito vehicular? Del 100% del universo de créditos vehiculares, 0.3 son mujeres. De los créditos hipotecarios, el 1%, las titulares son mujeres. Esa es una señal de que hay un desequilibrio en la sociedad, ¿no? Exacto. ¿Y por qué es eso? Porque con seguridad cuando uno accede al crédito, pues, te piden hipoteca, tener propiedades y casi siempre están a nombre del esposo, ¿no? Claro. Si es que tienen una propiedad. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, no estamos hablando solamente de los derechos que están escritos y normados en nuestra Constitución, nuestras leyes, secretos, etcétera, sino estamos hablando también de las oportunidades de desarrollo, ¿no? Los hombres dicen, por ejemplo, que la igualdad de género es que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos. Pero las mujeres, en esta encuesta, dicen, no, igualdad de género es que tengamos las mismas oportunidades. Es decir, de nuevo, miradas distintas, ¿no? Porque no vale que estén escritos, lo que vale es que estén puestos en práctica. Si yo soy una mujer joven y accedo a un puesto, que mi jefe, mi potencial jefe, no esté pensando que yo voy a salir embarazada y entonces por eso elige al otro. No, claro, y además la cifra sobre las mujeres, el 40% de mujeres que están trabajando y salen embarazadas no regresan a su trabajo, ¿no? Exacto. O sea, son expulsadas, el embarazo las expulsa del mercado laboral, ¿no? De hecho, a veces las mujeres son... Y eso, usted decía bien, ¿qué hacemos, no? Entonces no basta con la normatividad, no basta con los servicios de atención, la violencia contra la mujer se manifiesta de muchas formas. El feminicidio es uno, de hecho, es la principal brecha, ¿no? Hemos cerrado con 170 feminicidios y hemos cerrado con que de todas las denuncias de violencia sexual y violencia sexual, violencia física, psicológica, el 85% han sido de mujeres y el 15% de varones. Es tal vez la principal brecha. Cuando preguntamos sobre cuáles son los principales derechos de las mujeres, vale, derecho a una vida libre de violencia. Y preguntamos, ¿cuál es el que más se cumple y el que menos se cumple? El que menos se cumple, derecho a una vida libre de violencia. El más importante, pero es el que menos se cumple, ¿no? Claro. Y creo que allí lo que usted menciona, ¿qué hacemos? Las salidas, lamentablemente, no son de corto plazo, sino son de largo plazo. El MINT tiene una estrategia, ¿no? Nuestro país tiene una estrategia que se llama Estrategia Nacional Mujeres Libres. Es bien interesante porque es la primera estrategia que diferencia niveles de prevención. Y dice, la prevención terciaria, ¿no? Está un poquito, ya cuando las mujeres están en el ciclo de violencia. Ah, ahí sirve el CEN, ahí sirve la línea 100, ahí sirve las comisarías. Porque como ya está en el círculo de violencia, necesita rápidamente que el Estado la apoye, ¿ya? Entonces, ese es terciario. La secundaria dice, hay poblaciones vulnerables que por su situación podrían caer en situación de violencia. Por ejemplo, mujeres migrantes que no tienen su documentación al día. Mujeres discapacitadas que necesitan protección. Niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, en pobreza, y comparten todas en la misma habitación. Son poblaciones que pueden caer en violación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, también, ese es... Pero la primera, la prevención primaria, la prevención primaria, porque sobre las dos primeras hay. El Estado hace cosas. Hay servicios, lo vemos, todavía no se dan abasto y no se van a dar abasto. Porque la primaria, ¿qué nos dice? La primaria nos dice, tenemos que prevenir los factores que justifican la violencia.